Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Aguagatlán para iniciar su nombre y su cargo de Sistra Amable. Mi nombre es Alberto Hernández Francisco, presidente municipal de este municipio de Aguagatlán. ¿Qué nos puede mencionar señor con respecto a las festividades? Sabemos que en estos días inician cuatro ferias en este municipio. Platiquele a la ciudadanía general de este municipio y haga la invitación si es tan amable. Efectivamente, tenemos cuatro ferias consecutivas aquí en nuestro municipio de Aguagatlán. Tenemos, ahorita ya estamos en feria, lo que es en la comunidad de San Francisco de Esquihuacán. Es del 16 al 30 de enero, que es la feria, el aniversario de feria de Esquihuacán. Y posteriormente tenemos la feria de Cualtepec, es del 6 al 13 de febrero. Y también tenemos otro evento que es muy importante, nuestro primer informe de gobierno de esta administración. 2011-2014. Y posteriormente ya como para cerrar esta campaña de fiestas patronales de aquí del municipio de Aguagatlán. Tenemos el de la cabecera municipal, que es del 11 de febrero al 18 de febrero. Que es la feria, la feria 32, feria regional de aquí de Aguagatlán. ¿Cuáles son los eventos que prácticamente van a ser de luz y fiesta para este municipio? Pues bueno, pues tenemos los de costumbre, que es las danzas tradicionales aquí del municipio de Aguagatlán. Tenemos teatro, tenemos gastronomía regional, exposiciones, baile, canes de caballo y muchas otras cosas más que ya se tiene programado por el comité municipal de feria aquí de este municipio. Pues bueno, ya tenemos un nuevo programa de fiestas, del programa que se va a llevar a cabo. Entonces, pues este, y de igual forma, pues invito a toda, a toda la población y a todos los ciudadanos que nos escuchan por este medio. Pues los invitamos a que, pues bueno, visiten Aguagatlán, porque Aguagatlán, pues es una zona, este, es el exceso de la Sierra Norte de aquí del estado de Puebla. Que también, pues tenemos muchos, muchas, este, muchas cosas que conozcan. Tenemos centros turísticos también aquí en la tierra de la Sierra Norte. Tan solo aquí en Aguagatlán, pues tenemos unas cascadas, este, extraordinarios, maravillosos aquí en la comunidad de Esquihuacán, de la comunidad de San Francisco Esquihuacán. También tenemos, este, tenemos aquí unas frutas, de aquí del municipio de Aguagatlán, que está en la barrio de Analco. Y tenemos unas rampas de piedra, que nosotros le llamamos el pescatitla, que también está en la comunidad de Esquihuacán. Que puede, los turistas y todos los ciudadanos que nos alcancen a escuchar y ver por este medio, pueden visitar a todos esos turísticos que tenemos aquí, en nuestro municipio de Aguagatlán. Platíquenos con respecto a la coronación, señor. Bueno, pues la coronación se va a llevar a cabo el día 11 de febrero, que es sábado. Va a ser la coronación aquí, este, el inicio de feria de este municipio. Que también, pues bueno, va a estar, va a ser, va a haber después la coronación, va a haber un baile gratis, que va a ser analizado por la Sonora Santanera y otro grupo más que de la región que va a estar, estar analizando ese baile. Pues bueno, como es el inicio de la feria, se le va a hacer a conocer ahí. Y posteriormente, del día ya tenemos, este, distintas programas hasta finalizar esta, esta fiesta que es aniversario de este municipio. Para concluir, más abiertamente, señor, la invitación también para su informe de actividades. Entonces, ¿cuándo va a ser y qué horario tiene? Para el informe de gobierno, este primer informe de gobierno, que lo vamos a realizar, lo vamos a realizar precisamente. La estamos adelantando un poquito por la feria, de la feria municipal que tenemos, que es del 11 al 18. Entonces, ahora el informe lo estamos adelantando para el día 9 de febrero, que se va a llevar a cabo. Bueno, lo vamos a hacer a las 12 del día, precisamente el informe para toda la gente que nos escucha, pues bueno, pues que vengan y que nos acompañen en este informe. De este trabajo que hemos llevado durante todo este año, que es 2011, pues yo creo que la gente, en todo respeto, se merece a que tengan conocimiento en qué es el día de todo este recurso público. Entonces, todos están invitados, los invito para que nos acompañen a este primer informe. Y para culminar estas festividades, señor presidente, y para cerrar con broche de oro, ¿qué grupo se va a presentar para cerrar su feria, señor? Para cerrar la feria tenemos, ya organizado por nuestro comité de feria, va a estar el grupo Rancho Viejo, acompañado con Yairas, ¿verdad?, con Yairas y otro grupo más que va a estar avanzando en este cierre de feria. Ok, señor. Bueno, pues para concluir, algo que desea agregar, señor. Pero además, invitar a todo el público general que visite Huacatlán, porque Huacatlán tiene muchos lugares preciosos, para que conozcan lo que es Huacatlán, pues yo creo que no se van a repetir, pues vale la pena conocer el municipio, y pues nosotros aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos, pues para toda la gente que quiera estar en nuestro vehículo. Claro que sí, señor. Bueno, pues eso sería todo, y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Al contrario, gracias por el espacio. Un saludo para todos.